Bueno, voy a mi feliz reencuentro con Pipi y acabo de salir de casa y esta zona es la que la que me recuerda cada día el avance de Pipi y cómo ha decidido vivir y nuestra relación aquí es donde lo encontré junto a su hermanito muerto que debió de caer de algún nido de por aquí arriba ves ahí hay un montón de nidos de golondrinas de gorriones y bueno hay bastante altura su hermanito su hermanito se estrelló pero él estaba ahí en la esquinita mirándome llamándome piando me recogí y bueno este es el el milagro vamos a verle de nuevo ver a nuestro milagrito ya hemos llegado al bosque voy a bajar y le estoy escuchando sé que es él sé que es él ese PR que estoy escuchando en cuanto en cuanto llego aquí agudizo mi oído para reconocer el sonido y y traigo a mi memoria fuerte su su sonido y el amor que recuerdo entonces eso me ayuda a que nos reconozcamos muy rápido vamos para allá Studios piu 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 míralo vino desde allá del todo ¿Me escucho? ¡Pipi! ¡Hola, mi amor! ¡Pipi! ¡Hola, chiquitito! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola! Saluda a las tres amistades que nos están esperando. ¡Hola, Pipi! ¡Hola, mi chiquitito! ¡Hola! ¡Oye! ¿Te coges el dedo obesitos o es que quieres comer? Pues te he traído cositas, claro que sí. Ven, 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 ven. Mira, ven aquí. Ven, ven. ¡Ay, mi chiquitito! A ver, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Qué zona te gusta? Vamos a tumbarnos aquí en el bosque. ¡Ay, qué bien, mi Pipi! ¡Pipi! 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 ¡Hola! ¡Hola, mi chiquitito! ¡Sí! ¡Ay, qué ilusión! ¡Qué contentos! ¡Pipi! ¡Pipi! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Cuántos besitos! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Saluda, saluda! ¡Hola! ¡Otro día más juntitos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, 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 ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ¿Sí? ¡Pero qué bonito, Pipi! Ay, Pipi. Mira, se ha sentado con sus patitas para ella tumbarse, relajarse, escuchar. Sí, ¿verdad? Hola. Mira. Allí hay un gatito, ¿verdad? No pasa nada. Nosotros estamos aquí. Sí. ¿Quieres dormir un poquito? ¡Uy, un gatito! Ay, mira cómo se pone. Ay, qué calorcito tiene en la mano. Es increíble. Hola, Pipi. Hola, hola. Hola, mi amor. Hola. Hola, Pipi. Hola. Sobre todo sentir su latir en mi mano, porque las manos son muy sensibles. Notar su corazoncito, el calor que se desprende de su cuerpo y mi mano. es increíble. Mira, ya está cerrando los ojitos para dormirse. Me hace ver que mi voz le calma, que se encuentra tranquila. Respirando. 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 Descansando. Descansando, tras un poquito de comidita que ha comido. En cuanto escucha ruidos, se levanta, a ver, acaba de pasar un camión más arriba y se escucha un poquito. Entonces, mira, por si acaso fuera un peligro. Y si no, pues se queda aquí, tranquilito. Ya vuelve a cerrar los ojitos. Mira. Noto su vibración, es increíble. Sí, Pipi, sí. Cierra los ojitos. Sí, estamos a gustito, ¿verdad? Sí. Está atento a los sonidos también. Para mí es puro mindfulness, pura presencia. Ya no hay pensamientos en mi mente, nada. Solo observarlo. Solo observar a Pipi. Observarlo. Sentir cómo me siento yo cuando lo observo. Verme a mí, observándolo. Respirar. No pasa nada. Sino un pajarito, pero está allí lejos. Sonido de hurraca, ¿verdad? No pasa nada. Estamos a salvo. Puedes dormir tu siestecita. La primera fiesta del amanecer. Ya está saliendo el sol. Qué bello contemplarlo juntos, descansando los dos. Que la primera parte de la mañana sea para relajarnos, coger energía, ¿verdad? Pipi. Para luego tener un día muy, muy bonito. Y si te apetece ahora, podemos compartir esta relajación. Eso es lo que yo he hecho esta mañana. Siéntate en una postura cómoda e imagínate que estás aquí conmigo o que en el lugar donde te encuentras tienes un pipi, un pajarito como yo, entre tus manos. Y a la altura del pecho, observa tu cuerpo y tu mente como están cuando comienzas a respirar y a observar tu respiración con tus manos al pecho, sosteniendo tu corazón y el corazoncito de un pajarito inocente, libre, feliz. Y coloca tu mano en tu garganta, mientras respiras y expandes tu expresión. Aquí yo pienso en aquellas cosas que callo, que no consigo expresar y las libero, mientras sostengo a Pipi en mi otra mano. Es como si de él recibiera el amor y la confianza para poder sanar las heridas y la voz no expresada, el arte no expresado, mi comunicación. Y agradezco y me conecto con la intuición y la telepatía. Puedes apoyar una mano sobre tu mente, sobre tu cabeza, como hago yo, para conectar con tu intuición y observar el calor que desprende tu mano. Yo sentía como mi mano estaba ardiendo sobre mi cabeza y al mismo tiempo la otra con el calor de Pipi, increíble, puro amor y conexión. Y así vas abrazando tu cuerpo, tu corazón, llevando tu mano al corazón. Mientras sigues respirando y observando lo que vas sintiendo. Y a tu vientre, aquellas emociones no digeridas. Y con el sentir de Pipi, de algo tan ligero, el vientre también se relaja. Y el primer centro energético y el plexo solar. Y el plexo solar, el poder personal, la capacidad y la voluntad se abren. Y me doy cuenta que soy capaz de sostener en mí algo ligero. Un Pipi. Y un vuelo ligero y fluir. Y me doy cuenta como mi primer centro está sostenido en la tierra, conectado desde el propio amor y el centro, centro del espíritu. Y con las manos, sintiendo el amor, sigues respirando y observando. Siento la belleza que eres capaz de tener en ti. Y relajando los brazos, apoyándolos sobre las piernas, con Pipi. Siento, observo, respiro, agradezco. Lo llevo a mi corazón, a mi sonrisa, a mi inocencia. Y me relajo, respirando. Inhalando y exhalando, dejando ir toda la tensión. Y observando, como Pipi se relaja cuando yo me relajo. Y siento, como puedo yo conectar con la naturaleza. Y conectar con el amor. Y me permito unos minutos para escuchar en el silencio. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video. 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 Gracias.